El presidente Luis Arce Catacora el día de hoy entregó instalaciones de gas domiciliario en el municipio de Villa Bontes esto fue en el departamento de Tarija donde se busca mejorar la calidad de vida de los bolivianos el presidente también saludó a todos los presentes en especial a los guerreros azules quienes se encontraban presentes en esta gran inauguración también el presidente ha dicho que este gas beneficia a un promedio de 400 familias entonces hoy el presidente viene trabajando para desarrollar el Chaco Tarijeño y la verdad que también se ha pronunciado sobre las negociaciones con el Paraguay donde el presidente va a buscar trabajar con este país hermano para buscar desarrollar este sector de Bolivia Asimismo, culminando a continuación, le cedo la palabra de circunstancia a cargo del hermano presidente constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia Luis Alberto Arce Catacora Sea bienvenido una vez más a esta maravillosa tierra productora de Villa Montes Muchísimas gracias Muy buenas tardes Villamontes Un gran saludo hermanas y hermanos para todos ustedes Muy contento de estar otra vez en Villa Montes Gran abrazo a hermanas y hermanos de Villa Montes Quiero saludar a nuestro hermano Franklin Molina, ministro de Hidrocarburos y Energía que nos acompaña Saludamos también al hermano José Luis Abregó, ejecutivo regional del Gran Chaco A nuestra hermana Karen Sánchez, ejecutiva de desarrollo del gobierno autónomo regional de Villa Montes Saludamos también al hermano Rubén Baca, alcalde municipal de Villa Montes Saludamos también al hermano Ángel Sandoval, uno de nuestros beneficiarios del programa de redes de gas Queremos saludar también a todos los invitados especiales a este significativo acto Medio gabinete nos hemos venido hoy a Villa Montes Quiero saludar a nuestro ministro de aguas Juan Santos que está acá presente con nosotros A nuestro hermano Edmundo Nubillo, ministro de defensa que también nos acompaña Nuestro ministro Guerrero Azul, ministro Montaño de obras públicas que también nos acompaña Y aunque no está con nosotros en este momento a nuestro canciller Saludamos también al hermano Eloy Marás, diputado suplente que nos acompaña Un abrazo también para el alcalde Carlos Eduardo Brú, alcalde de Yacuiva que nos está acompañando A los viceministros que nos acompañan empezando de un viceministro tarigueño Saludamos también a nuestros hermanos asambleístas departamentales que nos acompañan A nuestros concejales, concejalas que están acompañando este significativo acto Saludamos especialmente a nuestro hermano José Domingo, secretario ejecutivo de la Federación de Petroleros Que también está presente Saludamos a la hermana Magalí Díaz, ejecutiva de la Central de Mujeres Originarias Bartolina Cisa de Villamontes y a todas las Bartolinas que nos acompañan Saludamos también al hermano José Domingo, secretario ejecutivo de la Federación Sindical de Trabajadores Campesinos del Gran Chaco Saludamos a la hermana Máxima Casillo, presidente de la FEJUV aquí de Villamontes A las hermanas, hermanos de todos los barrios y distritos que están acá presentes Los Chacos, San Juan, Villa Esperanza, dieciséis de julio La Mora, Rafael Pavón, Coronel Marzana A todos ellos un gran abrazo Saludamos también de manera especial a nuestro hermano Marcelo Poma Coordinador Gubernamental del Departamento de Tarija Saludamos también al hermano Carlos Acosta, presidente del MASI-PSP aquí en el Departamento de Tarija Saludamos también a las A las juventudes de Villamontes que están acá presentes A los guerreros azules que están acá también Lucho, 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 lucho A las hermanas del Mercado Abasto que también nos acompañan A la asociación mixta de trabajadores desocupados A la asociación mixta de trabajadores desocupados Villamontes A nuestros hermanos de YEPA BV Que están acompañando a este acto Lucho, 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 lucho Un saludo especial a la militancia del Movimiento Socialismo Al pueblo boliviano A los hermanos chaqueños A los hermanos de Villamontes Que nos siguen a través de los medios de comunicación De las redes sociales Hoy, hermanas y hermanos, venimos por dos motivos fundamentales. Uno, conmemorar un año más de la paz entre Bolivia y Paraguay. Hoy, hemos recibido una histórica visita del presidente Mario de Paraguay que ha realzado con su presencia los actos simbólicos que en Bolivia hemos hecho para rememorar tan significativo acto. Pero segundo, hermanas y hermanos, muy importante, cuando nos preguntamos por qué nuestros abuelos nuestros tíos han venido aquí desde el oriente, desde el occidente, a estas tierras candentes, calientes, a defender nuestros recursos naturales, nos queda claro, hermanas y hermanos, que cumplieron la misión más grande de preservar nuestros recursos naturales para nosotros, sus hijos, sus nietos, sus sobrinos. Y no podíamos nosotros dejar de homenajear al valiente pueblo de Villamontes, a todos quienes han dado sus vidas, sus brazos, sus piernas, sus oídos, sus ojos en la guerra del blanco. No hay otra manera, hermanas y hermanos, que dando ese valioso tesoro, que fue el gas que defendieron nuestros padres, nuestros hijos, nuestros abuelos, que es el gas para el pueblo boliviano. Y eso lo hacemos, hermanas y hermanos, a través de esta entrega de la distribución de gas domiciliario, aquí para nuestros hermanos en Villamontes. Entonces, ese gas que defendíamos todos, desde la guerra del Chaco, ahí empezamos a entender que lo más valioso que habíamos tenido los bolivianos eran nuestros recursos naturales. lo entendió Toro, lo entendió Butch, Villaruel, lo entendieron grandes, y junto con el hermano Evo estuvimos el primero de mayo nacionalizando los hidrocarburos. Hemos sido testigos de tres nacionalizaciones en nuestro país, pero lo más importante, siempre lo decíamos, está en nuestro modelo económico, social, comunitario, productivo, cuando lo elaborábamos en las aulas universitarias, que esos recursos naturales deberían ser aprovechados por los bolivianos, hermanas y hermanos. Y el gas hoy llega a nuestros hermanos de Villamontes a su domicilio, para que ya no haya más colas, ya no corramos tras las garrafas de gas, para que nuestras hermanas ya no estén sufriendo por el gas, con estas redes de gas, que venimos haciendo como un brazo social de yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos, en este proceso de nacionalización y de redistribución del ingreso. Hoy tenemos, en este momento, la entrega de más de cuatrocientas viviendas que hoy se beneficiarán con gas domiciliario. Y sabemos, hermanas y hermanos, que todavía falta. Estamos conscientes. Cuando venimos a los barrios, en Villamontes, en Tarija, en los nueve departamentos donde nos toca recorrer, vamos viendo que SIEP viene a Villamontes a ratificar a nuestra ejecutiva y vamos a darles a hacer obras para los villamontinos. Estamos trabajando tazoneramente en el gobierno nacional para resolver todos los problemas. Poco a poco vamos resolviendo el tema de la pandemia y el COVID-19 en nuestro país. Resolvimos ya las clases, que nuestros hijos, que nuestros niños jóvenes ya puedan pasar clases presenciales y semipresenciales. Hoy, noventa y nueve coma nueve por ciento de todas las unidades educativas del país ya están pasando clases presenciales y semipresenciales, hermanas y hermanos. Y estamos recuperando la economía nacional en un plazo menor al que nosotros habíamos calculado gracias a la valentía, a la decisión del pueblo boliviano. Hoy tenemos indicadores económicos que nos alientan a continuar a seguir. Hoy seguimos reduciendo la pobreza, hoy seguimos reduciendo las desigualdades entre chacicos y pobres, y hoy sobre todo, poco a poco vamos generando más ingresos para las familias bolivianas. Y hoy, hermanas y hermanos, ha sido un día muy importante, histórico, decía, no sólo por los acontecimientos, por la visita de nuestro hermano presidente Mario Obrador de Paraguay, sino también de lo que hemos conversado hoy día junto con nuestros ministros. Hoy le decimos a nuestro presidente, hermano presidente de la República del Paraguay, que estamos dispuestos nosotros a ingresar a la carretera bioceánica, como ya lo habíamos mencionado. También hemos hablado de que como cualquier país tiene derecho, Bolivia también quiere, desea, y coordinaremos con nuestras hermanas República del Paraguay para utilizar las aguas del Pilcomayo para riego y tecnología aquí en Villamontes y el Chaco Boliviano. Hoy le decíamos a nuestro hermano presidente que también queremos usar la hidrovía por el río Paraguay-Paraná hasta llegar al Atlántico, para agilizar nuestras exportaciones e importaciones. Hoy nos decía nuestro hermano presidente de Paraguay que desea compartir los avances que están haciendo en el Chaco paraguayo con riego, con tecnología, como nosotros mismos ya lo venimos haciendo, ese intercambio de experiencias sur-sur será determinante para acelerar el desarrollo del Chaco tarijeño, del Chaco boliviano, hermanas y hermanos. Y es que hermanas y hermanos, cuando tenemos buenas relaciones con los países, nos podemos sentar para avanzar y poder trabajar conjuntamente por el bien de ambos países, de ambos pueblos. hay buenas cosas que estamos logrando hoy para todos los villamontinos, para nuestros hermanos del Chaco tarijeño, del Chaco chuquizaqueño, del Chaco cruceño. todos ellos tenemos algo en común, tenemos una frontera con Paraguay y queremos aprovecharla de la mejor manera. Y eso hablamos también, hermanas y hermanos, de establecer una relación entre nuestros cancilleres para reanudar el tránsito y el comercio entre los dos países y los gobernantes a la brevedad posible. ¡Lucho! 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 ¡ Chaco Boliviano, en el Chaco Tarijeño particularmente la empresa que va a administrar el gas y la distribución de gas va a ser Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos es la apuesta que ha pedido nuestros hermanos chaqueños y el gobierno nacional viene muy contento a trabajar con ustedes, a trabajar con nuestros hermanos chaqueños aquí en Tarija y lo estaremos haciendo también, por supuesto para el resto del país, adelantando y avanzando con nuestras redes de gas por eso, hermanas y hermanos estamos contentos de venir una vez más a abrazarlos aquí al Chaco Tarijeño Villamontes ¡Que viva Villamonte! ¡Que viva el Chaco Tarijeño! ¡Que viva Tarija! ¡Que viva nuestro Estado Comple Nacional de Bolivia! ¡Que viva nuestras organizaciones sociales! ¡Muchas gracias! ¡Felicidades en buena hora! ¡Hermanos y hermanos de Chaco!